¿Quién es Charlotte Emerson? Charlotte Emerson es una modelo adulta estadounidense, cosplayer, estrella de TikTok y OnlyFans, creadora digital, modelo de Instagram y adicta a los tatuajes conocida por alterar su cuerpo con más de 20 tatuajes. Fuentes en internet afirman que Charlotte Emerson nació el 12 de agosto de 2002 en Estados Unidos. Cumplirá 22 años en 2024. Su signo de nacimiento es Leo. Charlotte creció en los Estados Unidos. Comenzó su viaje de cosplay y creación de contenido en diciembre de 2020. Sus páginas de redes sociales están llenas de sensuales fotos de ella en bikini y otros vestidos atractivos. En Instagram, su cuenta charlotteemerson123 ha conseguido más de 476.000 seguidores. El adicto a los tatuajes creó una página de Facebook el 15 de febrero de 2023 y en poco tiempo esa cuenta acumuló más de 261.000 seguidores y contando. En X, más de 270.000 personas también la siguen, lo que la convierte en una de las jóvenes cosplayers más famosas de Estados Unidos. Charlotte Emerson fue etiquetada como una fanática de los tatuajes, ha alterado su cuerpo con más de 20 tatuajes. Tiene un tatuaje en el cuello que es muy visible, y uno de los tatuajes más destacados es el de un hombre barbudo que se extiende por una parte de su muslo derecho, como se puede ver en sus páginas de Instagram y Facebook. Charlotte Emerson mide 5 pies y 6 pulgadas de alto o 167 centímetros, pesa más de 60 kilogramos, las medidas de su cuerpo son 41-32-52, el tamaño del busto es 41 pulgadas o 104 centímetros, el tamaño de la cintura. 32 pulgadas o 81 centímetros, el tamaño de la cadera. 52 pulgadas o 132 centímetros, tipo de cuerpo. Curvilínea, tiene cabello azul y encantadores ojos azules, estado civil, soltera, nacionalidad, estadounidense. Para obtener más contenidos exclusivos, consulte su página de Iguen Charlotte Emerson 123. Disfruta el resto de tu fin de semana.